Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles como poder empezar a usar Soho Books, así que pues vamos por ello. Bien, yo ya estoy aquí en la página principal de Soho y lo que vamos a hacer primero pues es registrarnos. Entonces en este caso vamos a irnos a esta parte donde dice registrarse ahora. Bien, vamos a registrarnos poniendo nuestro correo electrónico y una contraseña. En caso puedes iniciar sesión usando Google. Entonces en este caso yo voy a iniciar Google y voy a poner mi cuenta, ok. Bien, una vez ya esté aquí simplemente vamos a darle clic en Agree y vamos a crear nuestra cuenta. Ok, una vez ya estemos aquí vamos a irnos a lo que sería Soho Books que es esta parte que vemos aquí. Vamos a darle clic en probar ahora. Y bien, ya que estemos aquí vemos que dice potente solución contable y de facturación en línea. Bien, vamos a deslizarnos hacia abajo y vamos a tener pues un pequeño tutorial que nos va a dar pues la bienvenida a esta plataforma. Bien, una vez ya estemos aquí pues simplemente para irnos ahora sí a lo que sería pues el inicio de Soho Books. Vamos a irnos a la parte donde dice acceder a Soho Books, ok. Vamos a darle clic. Vamos a esperar a que cargue. Y bueno, como es una cuenta nueva nos va a pedir el nombre de la organización. Ustedes van a poner cualquier nombre. Y van a poner la locación. En este caso pueden poner por ejemplo cualquier país donde se encuentre pues la organización. En este caso vamos a poner que sería pues Dominica, ok. Y vamos a ponerle en vamos a empezar. Tenemos que poner una industria. En este caso yo voy a poner gaming. Estado provincia pues vamos a poner cualquiera. Y por moneda podemos poner dólares, euros, etc. Entonces en este caso vamos a poner peso. Idioma podemos poner español. Sonoraria, etc. Entonces simplemente vamos a darle en Get Start. Vamos a esperar a que cargue. Y bien, nos va a mandar directamente a lo que es el inicio de Soho Books, ok. Aquí nos dice que nos da la bienvenida y que podemos ir de paseo a esta plataforma. ¿Qué significa esto? Que nos va a dar un pequeño tutorial de pues qué es lo que vamos a encontrar en esta página. Entonces, si ustedes lo desean van a ponerle llevarme de paseo o no gracias. Entonces, vamos a darle en llevarme de paseo. Y como pueden ver aquí nos explica, por ejemplo, el panel de navegación que lo tenemos de este lado. Vamos a darle siguiente, actividades recientes, buscar, operación rápida, notificaciones, configuración y soporte térmico. Ok, entonces vamos a ponerle ya en inicio. Y aquí pues ya tenemos lo que es Soho Books. Bien, ahora, del lado izquierdo vamos a encontrar nuestro menú principal. Tenemos inicio, ok. Entonces aquí pues ese es el inicio, como pueden ver. Podemos configurarlo, etc. Aquí dice que podemos crear nuestra primera factura, primera factura y gasto, configurar banca y diarios. Bien, vamos a irnos a lo que es artículos, que es la segunda opción. Bien, en este caso yo no tengo ningún artículo, pero si deseo agregar un artículo, simplemente vamos a irnos del lado derecho y vamos a encontrar opciones como aquí que dice Nuevo. Vamos a darle clic y vamos a agregar, por ejemplo, un artículo o un servicio. Si vas a agregar un artículo, simplemente vas a poner el nombre del artículo. Por ejemplo, y vamos a poner unidad, vamos a ponerle en gramos. El precio, pues vamos a ponerlo, ok. Cuenta ventas, descuento, etc. Vamos a poner la descripción del producto. Recuerden que entre mayor sea la descripción es mucho mejor. Entonces aquí le van a poner impuestos, pues aquí les van a aparecer y proveedor preferido, pues vamos a poner, por ejemplo, aquí, ¿no? Bien, una vez que esté esto, simplemente vas a darle clic en guardar y pues se va a agregar tu producto, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner las transacciones, historia, etc. Bien, ahora vamos a irnos a la tercera opción que es banca. Aquí en banca lo que vamos a hacer es, pues, poner nuestro banco, como bien lo dice, nuestras tarjetas, nuestra cuenta. ¿Para qué? Para que, pues, ahora sí sea para cobrar o pagar en todo caso. Entonces, dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer en Soho Books. Y aquí nos dice en contacto con su banco y tarjetas de crédito para recuperar todas sus transacciones. ¿Ok? Entonces podemos agregarlo manualmente o ponemos conectar banco con tarjeta de crédito. Entonces, lo que a ustedes les convenga más y lo quieren conectar con banco, pues van a ponerlo aquí. Van a poder poner, pues, Paypal, van a poner American Express, etc. Entonces aquí hay, ¿ok? Y si lo quieren agregar manualmente, pues le van a poner nombre de la cuenta, código de la cuenta, moneda, número de cuenta, nombre del banco, ruta, descripción, etc. Entonces, cualquiera de las que ustedes deseen, pues van a poder hacerlo. ¿Ok? Este es en banco y este es en tarjeta de crédito. Bien. Ahora, vamos a la cuarta opción que es ventas. Aquí en ventas vamos a encontrar lo que son clientes. Podemos crear un nuevo cliente. Podemos poner, por ejemplo, señora y poner el nombre de pila, el apellido, nombre de la empresa, nombre del contacto, correo electrónico, del cliente, teléfono laboral, celular y, bueno, aquí tenemos, pues, otros detalles que serían moneda, tax rate, lo que cobramos. Entonces aquí podemos ponerse de inicio, términos de pago, ¿ok? Habilitar el portal, etc. Entonces aquí vamos a poder poner todos estos detalles de nuestros clientes. En caso de que tengas un nuevo cliente, pues aquí van a estar. En la dirección, personas de contacto. Recuerden que es muy importante que pongan estos detalles para que en un futuro no tengan problemas. Entonces es importante que pongan cada detalle que les está solicitando, pues, Sohobox. ¿Ok? Bien. La otra opción es estimaciones. Y aquí es como cierre de trato. Podemos poner una nueva estimación. Le damos clic y, pues, aquí, nombre del cliente, estimación, número de referencia, fecha de estimación, fecha de vencimiento. Podemos poner el día en que se va a iniciar, pues, lo que es el contrato y la fecha en la que se va a terminar. Vendedor. Vamos a poder agregar un vendedor, un proyecto, asunto, etc. Entonces aquí vamos a poder, pues, crear todo esto. Ahora, si nos vamos a lo que es facturas, pues, aquí vamos a poder crear una nueva factura. Entonces vamos a ponerle nueva factura. Y, bueno, aquí vamos a encontrar lo que es configuración de preferencias de transacción, nivel de partida, etc. De tus artículos, incluyen impuestos. Simplemente le damos a guardar y continuar. Y, bueno, aquí igual nos van a pedir, pues, datos de lo que es el cliente para que, pues, la factura quede, pues, bien. Bien. Ahora, vamos a encontrar también otra opción que dice compras. Vamos a encontrar los proveedores. Vamos a poder crear un proveedor. Entonces, vamos a poder igual poner el nombre. nombre, apellido, nombre de la empresa, nombre de visualización del proveedor, el correo electrónico, su teléfono, el celular. Ahora sí que lo de tax rate, ericción y todo eso. Es casi lo mismo que ventas, pero, pues, aquí son compras. Entonces, aquí vamos a poder, pues, iniciar a las personas que nosotros adquirimos los artículos, ¿ok? Entonces, esto es también muy importante. Vamos a poder también llevar un control de gastos. Entonces, aquí esto es una función súper importante porque, pues, aquí podemos llevar todos nuestros gastos que llevamos en cuestión de, pues, las compras que hemos hecho. Entonces, aquí, la verdad, esta función es muy, muy, muy importante y muy útil. Entonces, aquí vamos a poder poner todo, impuesto, importe, se pago a través de proveedor, referencia. Entonces, aquí, la verdad, está súper, súper bien. Gastos recurrentes. Vamos a tener también gastos recurrentes. Aquí lo podemos poner. Nuevo gasto recurrente. Que, un ejemplo, si compras pantalones de mezclilla y, pues, es lo que más vendes y es lo que más vas a consumir. Tú, como, ahora sí, comprador, vas a consumir del proveedor muchos pantalones. Entonces, aquí puedes poner un gasto recurrente. Entonces, esto está súper bien. Tenemos facturas de proveedor, facturas de proveedor recurrentes, etcétera. Tenemos el seguimiento de tiempo, que es otra opción. En proyectos, crear un nuevo proyecto. Pues, aquí vamos a poner el nombre del proyecto. ¿Ok? Código del proyecto. La descripción. El nombre del cliente. Y método de facturación. ¿Ok? El presupuesto que se tiene. Y, bueno, aquí tenemos el nombre del usuario. Como pueden ver, aquí está mi información. Y el nombre de la tarea. ¿Ok? Y eso también es para, en caso de que vas a ofrecer un servicio. Pues, esto te va a ayudar muchísimo. Que es el proyecto. ¿Ok? Tenemos hoja de horas. Contable. Contable. También, diarios manuales. Aquí podemos poner, crear nuevo diario. Lo pueden poner aquí. Y, pues, aquí está lo del diario manual. Que lo pueden ir haciendo. Tenemos actualización masiva. Ajustes de moneda. Catálogo de cuentas. Presupuestos. Y, también tenemos el informe. Entonces, este de informe, pues, aquí vamos a encontrar todo el resumen. Impuestos. Resumen fiscal. Saldos de proveedores. Saldos de clientes. Saldos de clientes. Entonces, aquí, pues, cualquiera que necesites. Pues, aquí vamos a poder, pues, verlo. Por ejemplo, podemos darle clic en cuentas por pagar. Y vamos a ver el saldo de proveedor. En este caso, bueno, no tengo ninguno. Pero, pues, aquí vamos a poder ver el saldo del proveedor. Y, pues, van a poder ver los resúmenes de todo lo que llevan aquí en Soho Books. En documentos, pues, aquí podemos también escanear documentos. Si ustedes lo desean, también lo pueden poner. Y le van a dar clic en acepto. Y, bueno, chicos, pues, esto es más o menos lo que van a encontrar en Soho Books. Van a poder hacer muchísimas cosas para facturación, ya sea para proveedores o vendedores, etc. Entonces, aquí van a encontrar muchísimas funciones que les van a ayudar a, pues, llevar bien su contabilidad. Y, bueno, chicos, pues, espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan esa ayuda, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.